Bueno amigos, nos encontramos aquí en la escollera de Quequén, que tiene la denominación escollera norte o este, según como quieran significarlo. Normalmente para la parte marina es este y para los costumbristas del lugar es la escollera norte. Desde aquí observamos todo lo que es el piélago marino, con toda la inmensidad del mar, y es la salida, estamos casi prácticamente en la boca de Puerto Quequén, que sería el lugar estrecho por donde pasan los barcos, pero que en la actualidad tiene unos 50 pies de profundidad. Que se ha logrado para 3, 4 años, mediante el uso de la draga perforadora, porque es una draga que viene con unos trepanos especiales, para romper la famosa roca de Tandilia, que venía, se extendía hasta esa zona. Bueno, ¿le dijo usted a la gente que esto es Secretos de Necochea? No, aún no. No le dijo, bueno, no importa. Ni lo presenté tampoco. No, no importa, tenemos ahí, se me cae un lagrimón pensar en una voz que decía Secretos de Necochea. Bueno, este, ahora bueno, ahí está usted que es la persona encargada. ¿Le dijo a la gente que acá tiraban bombas? Sí, en este lugar, para poder profundizar desde 1960 a 1989, colocaban cargas de dinamita TNT en esta zona. Y más para allá también, porque tenía que ser la profundización a 40 metros del canal, ¿se acuerda? Sí, y a 40 pies sería. ¿Cómo? 40 pies. 40 pies, perdón. Bueno, y en esos tiempos, que mucha gente que vivía acá, entre ellos nosotros, durante el verano era que colocaban las cargas, yo no sé si sería por el tema climático. Se movían las casas. Y las casas se movían. Y hubo una serie de manifestaciones con respecto a esto, para que lo detengan de una buena vez por todas. En esas manifestaciones se hicieron tanto en el municipio, en los entes, hasta que llegó la solución sin las bombas. Sí, 30 años de bombas. 30 años de bombas. Sin sentido común, porque he conocido al submarinista o al buzo que colocaba las cargas. De casualidad. Sí, de casualidad. Y que colocaba las cargas y decía que no hacía ningún efecto, nunca pudieron lograr bajar un solo pie durante 30 años. Así que, debiante de esa articulación de vecinos, de autoridades... Hubo una manifestación muy grande. Sí, un cacerolazo importante, sí. Con carteles. Bueno, en resumidas cuentas, ¿cómo se solucionó con una draga traída de Holanda? La Orange. Exactamente. En una semana. En una semana. En una semana hizo el trabajo que acá estaban haciendo en 30 años. Esa es un poco la desidia que se encuentra en estos momentos el país. Porque en este momento están haciendo cosas iguales. Acá lo que tenemos de bueno es que se han mantenido la colonia de lobos, que hubo una epidemia hace poco, una gripe aviar. Ha desmenuzado mucho los lobos de un pelo que están para el lado del puerto. No así, los que están, no sé si se llegará a ver con la cámara, un montón de lobos allá en el agua son de dos pelos. Esos son más chiquitos, pero parece que son más resistentes. Ahora están habilitadas las escoyeras. Sí, a partir de esta semana creo que se habilitaron las escoyeras. Por lo menos la de esta, la de Quequé. No sé si la del lado de Necochea. No sé porque no veo autos. No se ve el agua. Y los lobos están de aquel lado, así que es imposible. Bueno, un poquito más está la nueva torre de señalización. Aquella verde que se ve a lo lejos. No sé si la podrán enfocar. Y, bueno, después gente pescando, en canoas. No sé si el lugar es perfecto para eso. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué le parece, Carlos? Vamos a mostrar la otra zona. Sí, usted tiene el mando. No, 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 fue un comentario porque ya me tomó el... Pero usted tiene el mando en la mano. Ah, no, no, pero le quería decir que podemos mostrar un poco los nuevos edificios, todo lo que se está haciendo. Sí, sí, vamos a hacer una recorrida. Viene el progreso por ese lado. Bueno, espero que nos sigan en nuestra página Secretos de Necochea. Y vamos a seguir mostrando toda esta semana la parte turística. Muy bien, históricamente. Ah, no, no corto. Ah, no, no corto. Ah, no.